Tal vez así Sea mejor para los dos Todo va a acabar ahora Pensando bien ¿Por qué dejar para después? Si ya llegó la hora Cuando el destino Pone fin a un gran amor El tiempo está contando Y en solo un día Amas o anhelas nuestro amor Ya está condenado Pues cuando uno no encuentra la solución Para arreglar los problemas del corazón Será mejor que uno busque un nuevo amor Que le pueda ayudar Y si tú ya no eres feliz tampoco yo Y para qué sacrificar el corazón Debemos solo conservar aquello que No nos pudimos dar La, 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 la La, 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 la. Y si tú ya no eres feliz tampoco yo, y para qué sacrificar el corazón, debemos sólo conservar aquello que no nos pudimos dar. ¡Gracias!